Esta canción que sí que se la he dedicado a mi tierra, antes por Escobar, pero curiosamente somos nosotros. La canción que se la he dedicado a mi tierra, antes por Escobar, pero curiosamente somos nosotros. La canción que se la he dedicado a mi tierra, antes por Escobar, pero curiosamente somos nosotros. La canción que se la he dedicado a mi tierra, antes por Escobar, pero curiosamente somos nosotros. La canción que se la he dedicado a mi tierra, antes por Escobar, pero curiosamente somos nosotros. La canción que se la he dedicado a mi tierra, antes por Escobar, pero curiosamente somos nosotros. La canción que se la he dedicado a mi tierra, antes por Escobar, pero curiosamente somos nosotros. La canción que se la he dedicado a mi tierra, antes por Escobar, pero curiosamente somos nosotros. La canción que se la he dedicado a mi tierra, antes por Escobar, pero curiosamente somos nosotros. La canción que se la he dedicado a mi tierra, antes por Escobar, pero curiosamente somos nosotros. La canción que se la he dedicado a mi tierra, antes por Escobar, pero curiosamente somos nosotros. La canción que se la he dedicado a mi tierra, antes por Escobar, pero curiosamente somos nosotros. La canción que se la he dedicado a mi tierra, antes por Escobar, pero curiosamente somos nosotros. La canción que se la he dedicado a mi tierra, antes por Escobar.